Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo besan? Muy buenos días, los saluda Pedro Vélez desde Radio Swing ochenta y ocho punto nueve para invitarlos a escuchar de lunes a sábado las noticias de prensa popular por radio que manda Swing ochenta y ocho punto nueve. Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Maruja Lara de Prensa Popular en Radio cien ochenta y ocho punto nueve para invitarlos a sintonizar Prensa Popular de lunes a sábado de seis de la mañana a nueve de la mañana. Radio Swing, la voz que manda. Bendiciones queridos hermanos, te habla el padre Leiter Montalbán Villegas, párroco del distrito de Mazamari, a quien te invito a sintonizar Radio Swing ochenta y ocho punto nueve de lunes a viernes con la programación Conectados de nueve de la mañana a diez de la mañana. Así que no te lo pierdas, te esperamos para hablar y abordar diversos temas que nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual, como familia, social, en todos nuestros ámbitos. Así que no te lo pierdas, te esperamos. Radio Swing de Mazamari para el mundo para el mundo